Con esta canción me quiero emborrachar, con esta canción quiero llorar, Jovanita canto. Esta es una bonita primicia, para todos esos corazoncitos enamorados, ilusionados, así como yo. Gracias, promotora SD Internacional, que ahora dice, cantemos. Como quisiera dibujarte, la palma de mi mano, como quisiera dibujarte, la palma de mi mano, así pudiera yo verte, todos los días de mi vida. Así pudiera soñarte, todos los días de mi vida, todas las noches de mi cariño, como quisiera dibujarte, en la palma de mi mano. ¿Qué más? Pero no se puede, porque tú eres un mentiroso, así como todos los varones. Por favor, Jovanita, eso es lo que tú crees, por eso hay que bailar, hay que tomar. Los cantamos a Juan de Lurigancho, dice. No se puede, no se puede, dibujarte, 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 dibujarte. No se puede, no se puede, dibujarte, dibujarte. ¿Cómo dice? Porque eres mentiroso, tú no sabes lo que es amor. Ahora. Porque eres trillanero, tú no sabes lo que es querer, tú no sabes lo que es amor. No sabes nada, mujer, no. Dices que sabes querer, dices que sabes amor, mentira, no sabes nada en el alma del amor. Sí, sí. Dices que sabes querer, dices que sabes amor, mentira, no sabes nada en el alma del amor. ¿Y dónde están los cerveceros? ¿Dónde está la chelita? Arriba, la cerveza, arriba. ¡Ale, ale! Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar. Con Jovanita canto. Para nuestro amigo Sergio Chara, huevo hecho listo, cosita linda. Como se baila, como se goza, en esta bonita pieza, en esta bonita costumbres, tradiciones en el pueblo. Vamos, siempre es con Jovanita canto. ¡Ay, ay, ay, dale, dale! ¿Dónde están los varones, los varones? Arriba los varones, arriba los varones. ¿Cómo bailan las mujeres? Mueve cintura, mueve cadera, mueve cintura. ¡Mueve cadera, mueve cintura, mueve cadera! ¡Eso! ¿Pero qué cintura, chiquita? ¿Qué cintura, pues? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! Mujeres arriba. ¡Ey, ey! Mujeres arriba. ¡Sí, sí! Varones abajo. ¡Oiga! ¡Ale, ale! ¡Vamos, carne y palomitas! ¡Una ventecita! ¡Como anoche, como anoche! ¡Ale, ale! ¡Una ventecita! ¡Una ventecita! ¡La mujer! ¡Una ventecita! ¡Los varones! ¡Los varones, los varones, los varones! ¡Levente la mano! ¡Levente la cerveza! ¡Levente la mano! ¡Levente la cerveza! ¡La gente hermosa de Andagüeylas, Aporima! ¡Como baila! ¡Vamos, llamadita! ¡Cosa llamadita! Los amigos que salen de la tradición Toma tu cerveza, toma tu cerveza Una chanita, otra cerveza Quiero tomar, quiero tomar Guachín Navarro Ese requinto, ese requinto Es acercado, como suena, como suena Vamos, vamos Soltando, saltando Soltando, saltando Soltando, saltando Arriba Oiga Hacia abajo, abajito Hacia abajo, abajito Hacia abajo, abajito Parece que ya no puede Mueve cintura, mueve cadera Mueve cintura Mueve cadera Mueve cintura Mueve cintura Mueve sus hombritos Ya no hay hombritos, ya no hay hombritos Vamos Vamos Gerson Rúmpelos al mando, rúmpelos al mando Mueve cintura Mueve cintura de Huaruco, la gente de Ayacucho, la gente del Norte, Ancash, Guaraz, Carguaz, siempre con Giovanna y Tanto, goza Giovanna, goza Giovanna, goza, goza Giovanna, goza, goza Giovanna, 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 Si no saben los coreamos señores Vamos guachín a barro ¿Qué hora? Desde que te conocí me enamoré No quiero saber Desde que te conocí me enamoré de ti ¿Cómo dice? Con tus ojos me desmuchizaron Esa de sonrisa me desmuchizaron Si, si Con tus ojos me desmuchicaron Esa de sonrisa me desmuchizaron Desde que te conocí me enamoré de ti Solo de ti, solo de ti Con tus ojos me desmuchizaron Con tus ojos me desmuchizaron Pero qué bonita Amor a primera vista había sido Giovanna ¿Dónde está? No, 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 por favor Tengo tu presencia Yo no llores, yo no llores Si no estás conmigo, moriré de vos En tu presencia, yo no voy a vivir Si no estás conmigo, moriré de vos Ya no llores, Mati Malovino Y con para Jeffy, daime, la familia, daime ¿Dónde son la familia, daime? Arriba las taimes Los lejos caíos ¿Dónde son los huacaínos? Arriba, 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 arriba Canta con sentimiento Con amor Y ovanita, y ovanita canto Para todos los solteros y las solteras ¡Que vive el amor, que viva! Desde que te conocí, me enamoré de ti Desde que te conocí, me emocioné de ti ¡Chiquita, bonita! Desde que te conocí, me enamoré de ti Desde que te conocí, me enamoré de ti ¡Sí, sí! Desde que te conocí, me enamoré de ti ¡Cantamos fuerte! Desde que te conocí, me enamoré de ti Arriba las cervezas, arriba ¡Inamorados, corazones, enamorados! Así como el tuyo, así como el mío ¡Salud! La gente hermosa de Agustino ¡Con cariño! ¡Vamos, guachín, agarro! ¡Sí, sí! ¿Dónde está el grupito más adere? ¡Levanta la mano, levanta la mano! ¡Los hinchas de Giovanna y está janto! ¡Cantamos, cantamos! Yo lindo, bonito, no me hagas llorar Bésame, Toledo, no me hagas llorar ¡No quiero llorar! No sé si yo no voy con ti Bésame, Toledo, no me hagas llorar Si estás conmigo, moriré ¡Sí, sí! Bésame, Toledo, no me hagas llorar Yo no voy con ti Bésame, Toledo, no me hagas llorar Bésame, Toledo, no me hagas llorar Yo no voy con ti Bésame, Toledo, no me hagas llorar ¡Sí, sí! Bésame, Toledo, no me hagas llorar Mejor bailamos, mejor bailamos Mueve la colita, mueve la cintura Cintura, 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 cintura ¡Qué bonito! Gracias a la gente hermosa de guancayo Báinalo así, gózalo así Báinalo así, gózalo así Pasito para adelante, pasito para atrás Fuentecita, fuentecita, fuentecita Se casaron, se casaron los varones Arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan? Las palmas arriba Eso, cerveza hacia arriba Eso, la palma hacia arriba Eso Sigue, sigue, sigue Toma tu cerveza, toma Gracias Gracias, gracias SD Internacional Siempre con Giovannita jugando Vamos Giovanna, vamos Giovanna Que baile, que baile, que baile, que baile, que baile Que goce, me goce Cinturita, 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 c ¡Vamos! ¿Cómo dice? Boca velica arriba, boca velica arriba, boca velica arriba ¡Salud! ¡Salud, salud con la cerveza! ¡Salud! ¡Toma, toma! ¡Ya se viene el caballito! ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Gracias a la gente hermosa! ¡Los apuro y mellos! ¡La gente hermosa de Chumivircas! ¡Boca velica! ¡Con Giovannita Conecto! ¡Salud con la cerveza! ¡Salud! ¡Ya se ganzaron! ¡Ya se ganzaron! ¡Dale, dale! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Toma tu chelita! ¡Toma! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Eborrachate, emborrachate! ¡Chupa, chupa, chupa, chupa! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Así, así! ¡Bueve la cintura, mueve el cabrón! ¡Bueve la cintura, mueve la cintura! ¡Bueve la cintura, 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 cintura! ¡Así! Parece que los varones se achoraron Los varones, los varones, los varones Arriba, 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 arriba los varones ¿Dónde está la manchita, mazanere? La manchita Mazanere La manchita Mazanere La manchita Mazanere ¿Cómo toma la de rojito, la de rojito? Mazo lleno, Mazo lleno Chum, 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 chum Ese pasito de Giovanna faltó Ay, 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 se cansaron Toma tu chela Toma tu cerveza Giovanna